CUA Información Vamos a conversar con Olga Álvarez, abogada venezolana experta en sistemas electorales. Ella es fundadora del movimiento Nuevo Constitucionalismo y es asesora de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela. Forma parte de una delegación venezolana que está haciendo una gira de conferencias por el sur de Europa tratando algunos temas centrales, algunas matrices mediáticas sobre Venezuela en los grandes medios de comunicación y tratando, por supuesto, de contrarrestarlas. Vamos a empezar por conversar, por ejemplo, ya que estamos hablando de un escenario de relaciones entre la Unión Europea y Venezuela. Hola, Olga, ¿cuál es el papel de la Unión Europea en este escenario? Recordemos que la Unión Europea se unió en su momento a Estados Unidos en un camino de sanciones a tu país. Gracias, José, por la invitación. La oportunidad en este momento estamos en Europa, una delegación de mujeres, como tú dices, tratando un tema muy puntual, entre otros temas, que es el de las sanciones, las medidas coercitivas unilaterales que han sido impuestas desde Europa, siguiendo una línea de Estados Unidos-Canadá y siguiendo la vocería, además, de Marcos Rubio, que se pretende como nuevo canciller, nuevo secretario de Estado de los Estados Unidos, que es preocupante que un personaje, este Senado repudiado por diversos sectores y cuestionado en lo moral, sea quien dirija internacionalmente las líneas que debe seguir la Unión Europea. Es bastante vergonzoso para los que somos latinoamericanos. En este momento la Unión Europea ha asumido una tarea que la OEA no pudo continuar, no pudo seguir porque no tenían la mayoría para declarar que Venezuela era un Estado forajido, porque era parte de la matriz que se intentaba crear. Venezuela es un Estado forajido y es un Estado fallido. Hay una dictadura, hay una crisis humanitaria y por tal razón hay que aplicar la Carta Interamericana Democrática, con la diferencia es que en la región tenemos muchas fortalezas, porque muchísimas organizaciones, instituciones del sistema interamericano conocen perfectamente la realidad latinoamericana y les cuesta torcer la realidad. Entonces no han tenido efecto, no lo han logrado, ahora pasa la pelota a otra región que es la Unión Europea y a otra región, un poco al sistema de Naciones Unidas, que tiene peso, obviamente mayor peso que el sistema interamericano, y en el que se está intentando posicionar un informe plagado en consistencia, en congruencia, un falso positivo. Se está intentando construir un expediente contra Venezuela sin fundamentación en cuanto a denuncias, sin fundamentación jurídica y sin competencia del alto comisionado para realizar el informe. Nosotros como mujeres formadas en diferentes áreas, con trayectoria y además trayectoria incuestionable en Venezuela y fuera de Venezuela, estamos levantando un contrainforme para dar respuesta a la falsedad de este, a una especie de obiter dictum, es decir, sabemos que es ilegal el informe, que no se corresponde con el derecho internacional, ni con el mandato del alto comisionado, pero lo vamos a responder. Disculpa por aclarar un poco, este informe se presenta en junio de este año por parte del anterior alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, es decir, una organización de la ONU, el jordano Zeyd al-Hussein, en el cual, bueno, pues hay acusaciones gruesas contra Venezuela, ¿no? No son gruesas, te repito, un expediente montado que es fácilmente desmontable por cualquiera que observe el informe. Este informe del ex alto comisionado, el príncipe de Jordania, Zeyd al-Hussein, intenta calificar a Venezuela como una dictadura, como una crisis humanitaria, pero digamos que los fundamentos son cuatro ONGs financiadas, además muchas de ellas por el Departamento de Estado a través de USAID, IRI, NDI, que ya conocemos cómo se manejan, apoyado y usando la plataforma de Amnistía Internacional, que también sabemos cómo se despliegue, cómo se financia y cuáles han sido sus labores, sus operaciones para agredir a Venezuela, también ha agredido a Cuba en innumerables ocasiones. Y en esta oportunidad ellos están tomando como referente informes de estas ONGs, que se la pasan unos a otros y finalmente es el mismo informe. Un informe además que lo está manejando la exfiscal de la República, investigada por casos de extorsión, mafias y por haber generado una situación de impunidad en Venezuela. Luis Ortega. Luis Ortega. Este personaje, Luis Ortega, tiene además, ha desarrollado, no sabemos, bueno, no sabemos, sí sabemos quién la financia para todo su periplo internacional para deslegitimar y para condenar a Venezuela con informes falsos, informes que no responden a ningún registro en Venezuela y fuera de Venezuela. Incluso ahora se está hablando de supuestas ejecuciones extrajudiciales con un número que crece día a día, ¿no?, en estos pseudo informes de Luis Ortega. La exfiscal en este momento estaba haciendo uso de un informe que ella publica, luego, bastante tiempo después de haber salido del cargo, de ser removida por haber creado condiciones de impunidad, por haber participado y detonado actos terroristas en Venezuela, en los que ella estuvo involucrada y está siendo investigada y procesada por ella. Ella es prófuga de la justicia venezolana. Y además que hay videos, documentos, registros, declaraciones suficientemente graves que la involucran en delitos contra la patria, en delitos de lesa humanidad y la vinculan también a situaciones de impunidad graves en Venezuela en referencia a la guerra económica y los actos terroristas. Ella cuando sale, José, estaba revisando ahorita que aparece en la prensa española, porque ¿qué pasó? Que la bandera migratoria, como bandera contra Venezuela, les ha costado levantarla en Europa y nosotros hemos estado aquí desmintiendo la falsa bandera migratoria, la falsa bandera del éxodo masivo, porque somos expertas en el tema y manejamos los números que las propias organizaciones internacionales están manejando y con eso mismo estamos desmontando sus matrices mediáticas. No les ha funcionado porque Europa es muy sensible al tema migratorio y refugiado. Porque, como tú lo has dicho, la Unión Europea participó, además, no solamente participó en las sanciones contra Venezuela, sanciones ilegales porque no tienen jurisdicción sobre Venezuela, pero el tema es que ha participado, se ha involucrado en intervenciones militares en el Medio Oriente y eso ha generado una situación de tránsito, de movilidad humana, de refugiado que ha impactado fuertemente a la Unión Europea. ¿Qué pasa? Dijeron, la bandera migratoria ya no sirve porque ya lo están despuntando. En España, hemos estado en España, hemos dicho a los medios de comunicación, señores, el propio Instituto Nacional de Estadísticas de España está diciendo que a España entran menos venezolanos que colombianos, pero la bandera no es Colombia, pero son más colombianos los que entran a Venezuela, migrantes procedentes de Colombia. De Venezuela es el segundo país, según registró el INE, que entra a España, pero resulta que de 16.000 que registró la entrada en el 2016, la oficina del Instituto Nacional de Estadística, datos oficiales, habla que 10.000 son españoles nacidos en Venezuela. Es decir, no son venezolanos, son ciudadanos españoles que retornan porque fueron víctimas del fascismo español y tuvieron que huir al exilio, tuvieron que irse. Ellos sí huían de Venezuela en condición de refugiados en ese momento, pues la figura no era tal, pero se reconocen ya como exiliados y por ello lo reconoce la ley de memoria histórica en España, que les da la categoría a los hijos de españoles de españoles que nacen, se les reconoce por el ius sanguinis, es decir, se supone que si el español no hubiese salido por la persecución fascista, sus hijos hubiesen sido españoles. Esa espiritual ley es el que motiva a que muchos hijos de españoles, que tenemos una comunidad española importante en Venezuela, asumieran la doble nacionalidad o asumieran la nacional española y hoy están de retorno, no son venezolanos. Quienes están retornando son los españoles que huyeron por el fascismo y hoy vuelven a España. Esa matriz se les está cayendo en Europa. Siguen manejándola en América Latina que también el 70% de los venezolanos que van a Colombia son colombianos. Lo dice la propia Organización Internacional de Migraciones y lo dice la Cancillería Colombiana en un estudio que se hizo recientemente en el 2016 que fue publicado. O sea, ellos demuestran con números, con un monitoreo, que el 70% son colombianos, tienen doble nacionalidad. Se están utilizando lo eso masivo porque tú sabes cómo se manejan los medios. Ellos toman la foto o el video cuando los venezolanos muy temprano van a Colombia a comprar, encontrarse con su familia, pero no toman la foto de la tarde cuando vienen de regreso a Venezuela. Porque la mayoría hace tránsito como hacen de Francia a Suiza. La mayoría de los franceses en la frontera trabajan en Suiza porque pagan mejor y luego retornan en la noche a Francia. Eso ocurre en la frontera con Colombia y se utiliza mediáticamente como bandera. Eso se cayó. ¿Cuál bandera queda ahora? El tema de las ejecuciones extrajudiciales que ha salido en prensa hoy todo el día aquí en España lo hemos visto y a nivel internacional. Esa falsa matriz se puede desmontar fácilmente. Primero, los informes de Luisa Ortega, que son la base de esta campaña mediática, nunca reflejaron estas supuestas ejecuciones extrajudiciales. En la medida que se fue separando del cargo que salió de Venezuela huyendo, profuga de la justicia a Colombia, en su intervención del 13 de septiembre en Radio Caracol y en otras televisoras y en otras entrevistas, en ese periodo ella hablaba de 500 ejecuciones extrajudiciales. Hoy habla de 8.000. En el mismo periodo, habla de 500, 2015, 2017, ya había salido del cargo, ya era profuga de la justicia y ya estaba con un, tenía un plan ya en ejecución contra el país porque ella está siendo presionada porque, bueno, porque era una extorsionadora. Entonces, digamos que está pidiendo ayuda afuera porque de estar ajustada, pegada a derechos, ella sería penalmente castigada porque es que fue parte de una trama de corrupción que ella misma construyó y que hay documentos, hay cuentas bancarias, hay seis cuentas bancarias. Hay cuentas bancarias en otros países que se han conseguido donde ella y sus testaferros, sus personas más vinculadas tenían una cantidad importante de divisas fuera del país. Eso quiere decir que hay elementos probatorios. Ahí sí hay un expediente con elementos probatorios. En este caso, ella fue creciendo, fue encrechendo, ya va por 8.000 ejecuciones extrajudiciales. Pero no hay, no solamente su declaración en la Defensoría del Pueblo de Venezuela, que es el órgano natural de denuncias, no hay denuncias, no hay habeas corpus en Venezuela. En Venezuela, instados por víctimas. Los casos que han habido en Venezuela de abuso o exceso de la fuerza por parte de cualquier cuerpo de seguridad es perseguido por la justicia venezolana. El sistema de justicia venezolana ha sido implacable con el tema de derechos humanos. Hice una formación permanente, sostenida en materia de derechos humanos, a todos los funcionarios de todo nivel dentro del sistema de justicia. Dentro del sistema de justicia entra poder judicial, entra cuerpos de investigación, entra fiscalía y otros órganos auxiliares. Digamos que más bien Venezuela, en el EPU, que presentó recientemente la ONU, ha sido reconocida por las fortalezas en materia de derechos humanos. Claro, esto lo quieren atacar mediáticamente, miente, miente que algo queda. Y es un poco lo que se está utilizando en este momento, sin fundamento. No hay procedimientos, no hay denuncias en los procedimientos especiales de Naciones Unidas. El sistema de Naciones Unidas, las últimas denuncias de tratos crueles y torturas en Venezuela, las tiene antes del 98, antes de 1998, es que hay denuncias, procedimientos serios en este órgano, auxiliar del Consejo de Derechos Humanos, que pertenece al sistema de Naciones Unidas, ahí es donde se presentan las denuncias. Valga decir, el informe del Jordano no validó su propio informe con los procedimientos especiales. O sea, el paso por encima de los procedimientos especiales de denuncias que permitan, además, la defensa del Estado, que el Estado responda formalmente a un proceso de investigación, de sustanciación, él se pasó por encima de eso. Pero, valga decir, no hay denuncias. En el informe de José y José es preocupante que habla de 150 entrevistas a supuestas víctimas que no se sabe quiénes son, no hay nombres y apellidos, no se sabe el local o el lugar donde ellos dicen que fueron violentados sus derechos humanos, no se sabe de qué forma fueron violentados, no se sabe quién es el oficial o la persona o los involucrados en esa supuesta violación de derechos humanos e incluso no dicen el nombre del abogado, porque hay abogados y ONG que supuestamente relatan esa denuncia y no aparecen señaladas, no hay perfil. Entonces, estamos ante un falso positivo internacional y eso lo estamos denunciando. Estamos alertando a los países serios de Europa para que no aprueben porque van a ser cuestionados una vez que estos contrainformes, estas denuncias que estamos basando en la verdad y en los números que ellos mismos manejan salgan al aire, van a estar avergonzados ante la comunidad internacional porque van a intentar seguir al grupo de Lima que ha estado bastante descalificado internacionalmente, muchos de ellos no tienen ni siquiera presidentes electos sino que son situaciones de facto como el caso de Brasil, por ejemplo, como el caso de Argentina que ha estado totalmente deslegitimado el presidente, estamos ante una situación muy particular. Entonces, ¿cuál es nuestra preocupación? Nuestra preocupación es que se instrumentalicen los derechos humanos para tender una alfombra para intervenciones militares nuevamente en América Latina. Y eso cambiaría la situación porque somos una zona de paz. Venezuela ha sido líder en materia de derechos humanos. Bueno, seguimos, a pesar del asedio económico, del terrorismo económico, del terrorismo comunicacional, del block out comunicacional, seguimos siendo bandera para los pueblos del mundo en materia de derechos humanos. Seguimos garantizando vivienda, salud, educación, a pesar de las dificultades porque no las negamos. El bloqueo económico, el bloqueo financiero, comercial ha impactado en los derechos humanos, sí. Pero no es responsabilidad, sino de quienes están bloqueando comercial y financieramente.